Mirá, básicamente se trata de una alianza estratégica de comercialización. Los emprendedores tienen claro que como no cumplen con la cuota de mercado que requiere un supermercado, entonces entienden que esta es la forma en la que ellos pueden participar de acciones conjuntas y comunes en una situación cooperativa y de alianza que les permite generar el volumen y tener un protagonismo mucho más importante que si están trabajando en forma aislada. Los canales de distribución, por el bajo volumen que ellos tienen, son inocuos, es decir, ellos no llegan a cumplir con la cuota de mercado, entonces sí o sí necesitan estas acciones para poder salvaguardar su trabajo y para poder competir en el mercado. Por eso se realizan estos eventos de arte y diseño itinerantes, como bien decía Gisela, promovidos por el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, la Secretaría de Turismo, el Ente Autárquico de Turismo, la Secretaría de Cultura y la Municipalidad de San Rafael. Justamente a lo que se tiende es a que los emprendedores se nucleen en acciones estratégicas apuntando a que el consumidor cambie su forma de consumo, que el consumidor elija y entienda cuál es el valor agregado de estas marcas blandas que tienen una participación de mercado mucho más pequeña que las grandes multinacionales. Entonces, no solamente el valor agregado del trabajo que hace cada uno de ellos, sino también el valor agregado de lo que ellos ponen en cada uno de estos productos que en muchos casos, como los objetos de arte y diseño, son únicos e irrepetibles.